Y ahora vamos a darle la bienvenida a Stephanie, Miss Guatemala, unas palabras para los chicos de Bailando con Mi Talento. ¿Qué tal a todos? Bueno, espero que les vaya muy bien, cero nervios, cero estrés, a disfrutar y bueno, a expresar cada uno de sus talentos. Gracias Giselle, bueno, a disfrutar la noche. Muchas gracias, saludos.